¡Oh, hermano que te alejaste del Señor! ¡Vuelve a la casa de tu Padre Eternal! ¡El perdón quiere darte por su sublime amor! ¡Vuelve a tu hogar paternal! ¡Al ar que despreciaste regresas sin tardar! ¡Solo en Él encuentras paz y consolación! ¡Ya tus culpas confiesas sin nada ocultar! ¡Grande y es el Dios del perdón! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!